El premio está planteado a un libro del año, pero sí que es verdad que yo creo que el jurado siempre tiene un poco en cuenta la trayectoria, entonces te alegra doblemente por ambas razones. Es una obra realmente de corte periodístico, porque está basada en el libro de Laura Ballester de Juitán Contra lo Blit, que publicó Sembra Libres, entonces claro, sí que tiene como un ritmo así periodístico, pero bueno, sí que es verdad que a nivel narrativo, cuando Miguel Ángel adaptó el guión, sí que lo convirtió más en una historia de cómic. Sí, bueno, yo tenía como inspiración sobre todo a Sangre Fría, que es el primer libro periodístico que hay, que juega mucho entre el periodismo y la literatura, y luego sobre todo las películas un poco las que hacía Costa Gabras, ahora más recientes que cogen aquel espíritu Spotlight, que es un tipo de cine de narrativa que mezcla muy bien la narrativa con el periodismo o con la denuncia, sí, pero sobre todo con el periodismo, ¿no? El punto de inflexión fue el Maus de Ars Spiegelman, que fue el primer cómic que ganó un Pulitzer, ¿no? Yo creo que ahí abrió la puerta de lo que ahora se conoce como novela gráfica, luego sí que vino Persepolis y en España pues Arrugas y María y yo y un poco una posibilidad entre mí también fueron los que abrieron también ese cómic social, ¿no? decirlo de alguna forma. Funciona muy bien para ventas y tal, la novela gráfica existía ya, pero bueno, con esa etiqueta parece ser que se ha abierto un nuevo camino. Yo creo que es una historia muy, muy indignante, es decir, que creo que no se podía haber hecho peor, es decir, que aunque más o menos conocíamos la historia cuando algo hemos sabido todos los detalles y hemos seguido investigando y hemos estado trabajando con la Asociación de Víctimas que si no hubiera sido por ellas no hubiéramos podido hacer el libro, es increíble la barbaridad de cosas por las que han pasado, ¿no? Y cómo es posible que los poderes se hayan comportado así con las víctimas, que en lugar de apoyarlas lo que haya sido poner zancadillas, ¿no? También nos hemos ido dando cuenta que aunque es una historia local es también una historia desgraciadamente universal, es decir, porque es los mismos mecanismos que pasaron en el accidente de Nalbia, los que pasaron en el Spanel en el ya 42, quiere decir que son asociaciones que de hecho están hermanadas porque tienen muchas cosas en común y ves como que la historia se repite, ¿no? Entonces uno de los objetivos del cómic también era que darles un altavoz más, que se conozca y que realmente que intentemos que estas cosas no vuelvan a ocurrir, que estemos alertas como ciudadanos y ciudadanas de que no nos dejemos engañar por las estrategias del silencio como esta, ¿no? Y también ocurre en otros países, obviamente, ¿no? Entonces aunque es una historia local desgraciadamente es universal. Sí, que no sea un país de cero responsables, ¿no? Que parece que cuando pasa algo la culpa siempre es o el del maquinista muerto o de alguien que nunca son los responsables reales que son los políticos y los directivos que han tomado decisiones para que eso pase, ¿no? O sea, no han tomado las decisiones necesarias para que eso no pasara, mejor dicho. Sí, de hecho, en el accidente de Nalbia, que pasó unos años después, es decir, yo vi el documental Frankestein, que os lo recomiendo también encarecidamente, y era increíble porque algunos de los mismos errores que se cometieron en el metro de Valencia, que fue poner por delante los intereses de la empresa o los intereses políticos antes que medidas de seguridad, eso se repitió igual en Nalbia, ¿no? Y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces realmente, no sé, yo creo que es que no aprendemos. Sí, bueno, a los diez minutos de entrar en el quirófano yo llamo al ministerio y, bueno, yo cuando vi que era un teléfono desconocido ya empecé a sospechar porque sí que estábamos en todas las quinielas, el libro estaba ahí y ya les conté ahí mismo que, bueno, que Cristina nos enteraría hasta tres o cuatro horas después porque estaba dentro del quirófano. Fue muy gracioso también porque, claro, cuando él entró a decírmelo, yo estaba así un poco recién despertada, un poco grogui, y sí que es verdad que, claro, estaba eufórica por dentro pero no podía ni saltar, ni gritar, ni nada, ¿no? Y, bueno, y tenía, pues imagínate el móvil lleno de mensajes que no pude mirar hasta varias horas después, ¿no? Entonces, bueno, la vida tiene estas cosas bonitas, ¿no? De sube y baja, ¿no? Que tienes un problema de salud, lo intentas solucionar pero al mismo tiempo te dan un reconocimiento por otro lado. Pues nos hemos separado profesionalmente, hay que aclararlo, ¿no? Bueno, la verdad es que el día tres nos dejó bastante anímicamente, bastante tocados, ¿no? Fue un año de todo el rato estar indignados, de mucho enfado, de incluso algunos momentos de llorar y entonces decidimos que, bueno, ya sabíamos que la maquinaria nuestra funcionaba, que trabajamos muy bien juntos y nos apetecía salir un poco de esa zona de confort y trabajar con otros autores, ¿no? Yo tengo tres proyectos con tres dibujantes diferentes de guión, son guiones que Cristina, por el motivo que fuera, no le acaban de convencer, entonces he buscado otros dibujantes y Cristina tiene un proyecto con otro guionista. Para nosotros la Facultad de Villas Artes y el Politécnico ha sido parte importante de nuestra vida, ¿no? De hecho, nuestro estudio se llama La Grúa Estudio porque aquí empezamos un fancine que era No Aparcar Llamo Grúa en esta facultad, ¿no? Y bueno, entonces empezamos aquí y sí que es verdad que también nos gusta mucho ver toda la evolución de lo que ha sido en la Facultad de Villas Artes porque siempre cuento que, claro, como hace tantos años que acabamos, veintipico, ¿no? Sí que habíamos varias mujeres haciendo cómic en ese momento, pero, por ejemplo, lo que era mi promoción, yo sí que era la única, de hecho, conocía a los del fancine por eso, porque le dijeron a Miguel Ángel, aquella chica allí hace cómic y tal, era una cosa un poco rara, ¿no? Y sin embargo, hace poco volvimos invitados por el Club de Cómic de Bellas Artes y me alegró ver que, aparte que había muchísima gente, la mayoría eran mujeres, ¿no? Y bueno, y aparte yo soy profesor del máster de ilustración y diseño, este año es el décimo año que soy profesor, entonces sí que la vinculación realmente es muy estrecha. Lo primero a las víctimas, ¿no? Porque este libro desde el principio nació como un homenaje a la Asociación de Víctimas y a toda esa lucha social que han hecho, ¿no? Entonces pensamos que su historia ahora va a llegar todavía más lejos y sobre todo es para ellas, ¿no? El premio. También pues a toda la gente que nos ha apoyado desde siempre, ¿no? Hasta los compañeros de profesión, pero sobre todo a nuestras familias. Yo me acuerdo sobre todo de mi padre, que le hubiera encantado ver esto, la verdad, y eso, mis padres siempre me apoyaban desde pequeña, que quería ser dibujante de cómic, me apoyaban desde siempre y creo que mi padre lo hubiera disfrutado mucho. Gracias. 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 Gracias.